Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show Y luego desde Cholula Cholula es este pueblo mágico, está en Puebla, ¿no? Simón, Simón es aquí Sí, carnalito, tengo 14 años viviendo aquí en Cholulita ¿Y qué haces en Cholula? ¿Qué te dedicas ahí? ¿Qué te dedicas ahí? ¿En qué universidad estudiaste? ¿En la de Cholula? ¿En la de Puebla? Ahí se ve hasta todo, ¿no? No, pandita, soy quiropráctico Y bueno, estudio bioprogramación energética o chamanismo Oye, qué bueno que te pedí un beso, a ver cuándo me truenas mis huesitos Cuando quieras te truenas tu ejotito, Panda Oye, entonces eres qué? El ejotito Eres quiropráctico y después, ¿qué dijiste? ¿Chamanista? Ajá, estudio chamanismo ¿Y qué es eso del chamarismo? Es una técnica ancestral, espiritual, 100% Mi amigo el chamán me dijo Háblale, hazlo así ¿Y qué es eso? A ver, instruyenos, ¿qué es eso de estudiar el chamanismo? ¿En qué consiste? Pues todo, hablo sobre, sobre todo la cultura tolteca, la filosofía tolteca Todas las enseñanzas que senten nuestros abuelos, nuestros ancestros Ah, no, no es brujerismo No, 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 nada, nada que ver, mi pandita ¿No es chamanismo? No, nada, tampoco Aquí les enseñamos a meditar Este, les enseñamos a sanar, este, sus cuerpos con, pues con plantitas, ¿no? Ay, no, ma ¿Qué? No, digo, que qué forma tan chida de sacar la feria, güey No, 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 ¿qué es eso, mi pandita? A mí sí Pero venga, 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 venga La rola, la rola, la rola, la verde, la verde, la verde, la verde Oye, platícame tu broma, Alex, aquí en Coturremos No, mi pandita, mira, le decía yo a la chica que me atendió Que yo, bueno, desde el 2004 yo me vine para acá, para Cholula, a vivir ya ¿Tanto tiempo, compadre? Sin 2004, 2014, ¿13 años? Ajá ¿Hace 13 años? Fue para 14 años ¿Qué te dijiste? ¿Qué? Yo apenas antier y como que ando así medio, como que nervioso, güey Oye, entonces, ¿tienes 13 años que te mudaste allá, Cholula? Sí Ok Pues ya es que me detuve, me metí en broncas allá en el DF ¿Y eso por qué quitas? Este, pues un problema legal Sí, este, un vato de, le pegó a mi carnalito Y este, y pues, ya sabes, me lo tuve que surtir Me demandó y pues me acusaron O sea, por defender a tu hermano Ajá ¿Y pero qué? ¿Golpeaste muy fuerte? Sí, pues ya ¿Y qué le hiciste a la persona que golpeó a tu hermano? ¿Lo mandaste al...? Al hospital, sí ¿Y que te metieron guardadito? Ajá ¿Y pero por qué? Pues ¿cómo lo dejaste, güey? Le fracturé el cráneo, pandita Mmm, pues ¿qué le pegaste en el piso? Así de... ¿Qué hiciste, güey? Tú, ya ves Mmm, ¿y cuánto tiempo te guardaron? Medio año, pandita ¿Medio año? El proceso nada más, sí Ok, bueno, entonces, digo, por esta situación tan difícil, decidiste mudarte a Puebla Ajá, me tuve que venir para acá y, pues bueno, busqué ayuda, ¿no? Ajá Este, y pues entré a un grupo de... ¿De neuróticos? Ah, por... ¡Ah! O sea que en aquella época eras alcohólico Exacto Ajá ¿Y el alcohol fue mal consejero? Exactamente, para mí sí Ok Entonces, este, pues ahorita, pues voy a cumplir 13 años sin nada de nada ¿En serio? ¿13 años sin beber nada? Nada, limpio totalmente Ni agua, ni chesco, nada ¡Gasta! Ah, bueno, agua, sí, refresco, cafecito 13 años sin alcohol, ¡guau! Felicidades, hermano Y antes, más o menos, ¿qué tanto tomabas en tus tiempos mozos de alcoholismo? De día para vivir, pandita ¿En serio? Sí Porque cambiaste, papá Sí, la verdad O sea que tuviste que tocar fondo para que realmente cambie Sí, que tocar fondo Ok, y tu mami, ¿cómo se llama la bromeda? Mi jechu se llama Ramona Ramona, con ese nombre me cae así Ramona Ok, y ella está contenta, supongo, de que ya no bebas Eh, contenta, pero desconfiada Eh, hace un año vino a dejar porque mi esposa me, me hizo mi aniversario Y este, pues invitamos a mi papá y a mi mamá O sea, te hicieron, tu vieja te hizo una pachanga por 12 años de no alcohol Exacto Exacto Ah, mira, qué padre Sí ¿Y qué hubo whisky, chela? Chela Te pulque Tequila Ok, mira qué bueno Y pastel envinado Entonces, pero pues qué mala onda, ¿no? Digo, creo yo ¿Qué? Qué mala onda de tu jefa que, pues no confía en su hijo No, pandita, tiene toda la razón, le hice mucho daño La lastimé mucho Yo también la lastimé mucho, por eso es que No, no, digo, no sé qué tanto daño ya se ha hecho Si ya me dijo, si ya me dijo la bildeogunda que tienes un clítoris, un clítoris súper desarrollado Tu mamá también Oye, este, digo, no sé qué has de haber hecho, pero, pero bueno, yo creo que 13 años ya es un muy buen tiempo Y bueno, el año pasado la celebración de los 12 años Yo creo que así como, como hiciste daño, pues también te has ganado el, yo creo que 12 años el estará, pues el mío, es un gran esfuerzo, ¿no? Pues sí, sí me ha costado bastante trabajo Pero bueno, entonces, ¿qué bromita para Ramón Apuada? Ah, pues me iba a decir que, este, pues que tuve una bronca aquí con mi, con mi esposa Y que, pues fui a ver a un valedor Y pues él estaba echándose unas chelas y, pues la neta me dio como que un resentimiento y pues Pues no aguanté las ganas, ¿no? De, de volver a, a echarme unas chelas Uy, volviste a caer, no manches Te voy a decir como me dice mi esposa ¿Cómo te dice? Una vez le pregunté, oye, ¿y qué va a pasar el día que yo recaiga? Y me dice, el día que tú recaigas yo te relevanto a madrazo Oye, ¿y cuánto tiempo llevas ya con, con tu chiquiringuilla? Pues ya viviendo juntos ya llevamos 3 años Ah, poquito, yo pensé que ya había mucho tiempo Pero tenemos de conocernos 6 años, primero fuimos amigos Ok, o sea que a ella no le tocó la etapa difícil de tu alcoholismo y tu desmanio Nada, nada, nada le tocó Bueno, entonces no sabe de lo que habla la mendiga, entonces, pues, ¿a qué sí? Hubiera vivido lo que era, esos tiempos difíciles Ok, pues Bueno, entonces resulta que recaíste, pero ¿cómo va a estar el asunto? O sea, le vas a hablar y estás en una cantina, estás con el amigo O tu esposa puede participar y ella le va a decir que recaíste y te pasa Y tú hablas acá medio reago ¿Cómo va a ser el match para... No, 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 este, ella sabe que siempre que tomo, yo me quedo encerrado O sea, casi no soy de, o no fui de, de andar en la calle Ok, pero bueno, pero no respondiste mi pregunta, güey Ajá ¿Cómo es que le vas a decir que estás tomado? O que tomaste Nada, pues le voy a decir que estoy a casa Tratando de comunicar con ella, con mi esposa, pero pues no me contesta el celular Y entonces, la neta, pues me voy a ir con ellos a Guadalajara ¿Tú, tu mamá viene a Guadalajara? Sí Chale Tiene dos meses que se fueron de México para allá Qué bueno, papá, ya somos muchos acá Sí, la neta, sí Ok, pues estamos listos, nada más un favorcito, Alex Este... ¿Qué pasó? Pues aviéntale un, no sé qué tanto grado de alcoholismo le quieres transmitir a tu mamá Ajá Pero pues sí, échale un poquito de imaginación Recuerda los tiempos mozos en que te aventabas tus rinks De tal forma de que se te pueda correr ahí la lengüita y todo Y pues de que diga, ah, no, si está borracho, ¿ok? No, no te preocupes, este pandita, soy director de teatro también ¿Ah, en serio? Sí O sea, ¿qué es? Tenemos un grupo de teatro aquí que se llama la... Luz, a ver si es cierto ¿Y las clases de teatro? No, porque era yo el todo No, 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 entonces quiero ver en realidad si... A ver si realmente, digo, dice que es maestro de teatro Te voy a pedir que te muevas un poquito, Alex Porque de repente como que se va la señal Para que te escuche perfecto Marcamos en directo desde el Pandacruz Center Son ya doce minutos después de la hora Veintiuno de Julio, las bromas están aquí Hola a todos, soy Calimbe Les dejo un abrazo muy grande para el Panda Show Síganse divirtiendo Y siga haciendo bromas, mi panda Dios los bendiga Chao Mmm, bromas Excelente Sale Alex Va Va Vamos a ver cómo el balecito acá, el director de teatro acá Se la avienta ¿Qué cumbia? Bueno Jefa Ey ¿Qué onda? ¿Quién habla? Yo, yo, Alejandro ¿Cuál Alejandro? Pues tu hijo, de modo que aquí en Madre Ay, mijo, te desconocí la voz, que estás ronco No, jefa ¿Pues es que tienes? Es que no quiero que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosas? ¿Qué valió a madre? Es que ayer que... Ayer fui al grupo Ajá, ¿y qué pasó? Llegó una compañera Ajá Pero que ya la había yo conocido de tiempo atrás Ajá Y pues nos fuimos a cotorrear Entonces me la traje para acá, para la casa Pues a tomar café y pues ya sabes Me ganó la pinche calentura Ay, Alejandro Ay, Alejandro ¿Y llegó de aquí? La cosa es de que a ella, este, se le olvidaron unos papeles aquí y pues, pues me cachó con ella Ay, Alejandro Y la neta, este, pues peleamos, se fue para su casa Y, este, yo fui a ver a un cuate Al Pablo, ¿te acuerdas? Ajá, ajá Y pues estaba echándose una caguamá Y pues, pues yo me eché una también Ajá Y ya valió madre, ya tiré a la basura casi 13 años No, mi hijo, no tiraste con la basura 13 años ¿Eh? No lo tiraste, mi amor ¿Eh? No lo tiraste ¿Eh? Porque puedes ir a tu grupo No, ya no, ya voy a... Es más Ahí te acabo de comprar una, una botella de rancho Ajá, por eso, sí No te oigo bien, jefa, no te voy bien No, pues es que este pinche teléfono aquí se oye, se oye bien feo No, ya, jefa, me valió mal Ay, mi hijo, por Dios santo ¿Qué? No, mi hijo, pero es que si tú sigues yendo a tu grupo, hoy te van a ayudar No, ya nadie me va a ayudar Ya nadie me va a ayudar No, 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 mi hijo Sí, pero me vas a acabar la vida a mí Porque yo estaba bien tranquila contigo ¿Eh? Porque yo sabía perfectamente que tú no tomabas Que no dabas ningún problema Y que no me ibas a dar ningún problema ¿Eh? Tú no, o sea, a mí ya nadie me quiere Ay, ya No digas eso, hijo ¿Cómo no te voy a querer? Pues ustedes se fueron para allá, para Guadalajara Con mis hermanos y que me abandonaron Porque ya teníamos muchos problemas, mi hijo Tú no sabes cuáles Me abandonaron ¿Eh? Todo el mundo me abandona Todo Ay, hijo, ¿cómo te hago entender? ¿Eh? Ya ¿Cómo te puedo explicar las cosas? Ya, mejor me voy a seguirle y hasta acabarme ya Y ya sumar Ajá, ¿y qué ganas con eso? Dime ¿Qué vas a lo? ¿Eh? Era la primera relación, la única relación seria que tenía yo Y ya la regué Ajá, ¿y qué ganas con eso? La regaste, ¿entiendes? La regaste ¿Y crees que Rayito vas a estar a vivir contigo? No, jefa, no Es que yo sí la quiero un chingo, jefa Yo la quiero mucho Es por eso Pero ponte si la quieres No te quieres al vicio Búscala, lucha por ella Ya la decepcioné, jefa ¿Entiendes? ¿Eh? Por eso Pero lucha por ella Lucha por ella ¿Eh? Ya no quieres saber nada de mí, jefa Nada Quieres saber de mí Nada Ya nadie quiere saber nada de mí Ay, Alejandro, por Dios Ni mis hermanos, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi mujer Nadie, ya Alejandro, no me digas de esas cosas, por favor ¿Eh? Ay, jefa Ya valió mal ¿Ahora qué hago? No te tires al vicio, amigo ¿Eh? No te tires al vicio Porque si realmente quieres a Rayito Tienes que luchar por ella Pero no tomando ¿Eh? No tomando ¿A poco crees que así tomando vas a arreglar las cosas? Pero ya que ya valió mal No, no, no Así no vas a arreglar nada ¿Eh? Y luego Mañana tenía yo una presentación de teatro Y ya valió madre Ya no voy a ir tampoco Ya, ya Me leo madre Es todo Ay, Alejandro, por Dios Ay, que fue Ya ni modo, ¿no? No, nada de ya ¿Qué más me he hecho esa botellilla? Mira, no me acabes la vida Espérame ¿Qué es? ¡Alex! ¡Valecito! Ahí está, ya ve Espérame, espérame Espérame Espérame, están tocando ¿Quién? Es Rayito ¡Alex! ¿Quién? ¡Valecito soy yo! ¡Ábreme! Aguanta, güey Espérame, es que es un cu... Es un cu... Déjale a Bro ¿Qué onda, güey? ¿Qué estás tomando? Oh, hasta acá, güey No, ya valió madre Ya valió madre, pichu padrino ¡Pasó, Alex! No, ya A ver, pásame, pásame a esta persona que está contigo ¿Qué pasó? Pásame a esta persona que está contigo No, es un güey del grupo, madre ¡Pásamelo, por favor! ¿Cuántas botellas aquí, tú? Ya valió madre, pichu padrino No, jefa Ese güey me va a venir a convencer Que me regrese yo al grupo Y la neta no quiero Tú tienes fe, tú vales mucho Ya me enteré que pasó A ver, güey Mira Mi hija va a ir a hablar contigo, güey Te voy a meter a bañar Mi hija va a ir a hablar contigo Dice que te la pasa A ver, te me sientas aquí, por favor Aguanta, güey No me jales, no me jales, cabrón No me entiendes, güey Tú tampoco Te lo no resulta que nadie te entiende Nadie te entiende Bueno 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 Buenas noches, habla Paniagua Buenas noches Oiga, pero el amor Perdón, no escucho ¿Quién habla? Estoy su mamá, Alejandro Bueno Bueno, es que no se escucha Si se puede mover, por favor Sí, pero el problema es el teléfono Habla Paniagua, señora Buenas noches, me avisaron Buenas noches Está bien tomada Por favor, ayúdelo Por favor, que no caiga en el vicio Con esto no va a resolver nada Ya viene Está bien hecho A ver, vamos a arreglar esto A ver, ven, ven, Alejandro Ven ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? A ver, no, no, no Agresivo Ya me vas a venir a dar tu terapia, ¿no? Agresivo No, entiende una cosa Tú vales mucho Tantos años que hemos platicado Que has estado fuera del vicio Tienes a tu mujer Tienes tu trabajo Ya no me quiere Ya no me quiere Ya me abandonó Ya me enteré lo que hiciste Caíste en la infidelidad Por eso que te abandonó tu mujer Ya sé qué es lo que pasó No me quiere perdonar Pero ¿Quién tuvo la culpa? No, es que esto no es de perdonar Ella Porque no me comprende Primero tienes que perdonarte Tú, Alejandro Primero perdónate tú Pero ella no me entiende ¿Cómo quieres que te entienda? Te agarró A ver, ya platiqué con ella Te agarró en pleno coito Ya Tú imagínate que las cosas Fueran al revés Buena, Alex Que tú llegaras a tu casa Y la encontraras abierta Así como guajolote Y en pleno coito ¿Qué sentirías? No Ya, adiós Además, ya vete tú también Si tú quisieras hacer tus cosas Hazlas en otro lugar No en tu domicilio No en tu casa Vienes a darme terapia No es terapia Y después recaes Después de tantos años Y también en tu casa Este es tu templo Es tu hogar Ya valió madre Ya valió madre Ya Señora Ramón Está muy tomado este señor No va a entender Quiero que me dé autorización De ahorita llevármelo a la granja Dice el doctorito ¿Qué más jeje? ¿Por qué me levantan? ¿Por qué? Sí, sí, porque quiero que te ayuden Quiero que... No, mira, nadie me puede ayudar ¿Eh? ¿Eh? No quiero, no quiero que caigas en este vicio, mi hijo ¿Eh? No, ahorita me voy Ya me voy No, no, mi amor Porque tú ahí solo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar contigo? Ya estoy solo Ya estoy solo Ya Muy solo No No Tienes compañeros que te quieren ayudar Que quieren apoyarte A ver, Germán Ahorita voy a correr a este güey de aquí de mi casa No, 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 no No vengo solo, eh Nada de que vas a correr a nadie, Alejandro Por favor Madre Madre No me acabes Allá en el grupo les pegan y no les dan de comer Ay, por favor Esto sale, se está tomado, entiende Yo he ido, yo he ido, yo les veo Hasta yo mismo, yo he participado en eso, ¿o qué? ¿En qué has participado? No sabes lo que estás diciendo No No sabes lo que estás diciendo No, no le des caso a ese güey porque me va a enterrar A ver No, no ve Mi amor, lo único que quiero es que no caiga ¿Me autoriza a llevármelo a la granja? Sí, señor, sí Ok, por favor, que pasen los muchachos, vámonos a la granja Que pasen todos Vámonos a la granja, órale A la granja Jefa, jefa A la granja Jefa Órale Aguanta, no me toques A la granja ahorita Jefa Jefa Madre Que pase el apoyo a la granja Bueno, ya ¿Neta quieres que me ayuden? Claro Sí, mi amor, yo lo que quiero es que te ayude Yo lo que quiero es que te ayude Que pase el apoyo de la granja, ándele A ver, jefa A ver, güey, déjame hablar con mi jefa Pásamela A ver, a ver Que pase el apoyo de la granja Jefa Jefa ¿Qué pasó? ¿Neta quieres que me ayude? Mi amor, yo lo que quiero es que te ayude Si tú sigues ahí, solo vas a seguir tomando ¿Eh? ¿Qué va a pasar contigo? A ver, te la pongo fácil, jefa Así ya de fácil Antes de que me lleve Contéstame una cosa sinceramente ¿Me la contesta? Dime ¿Cómo se escucha el panda show? ¡A toda máquina baboso! ¡A toda máquina baboso! ¿Estás en las bromas de la granja? ¡Ah, show! Perdón, el panda show ¡Hola, Ramoncita! Ramona Ramón, Ramón, habla con tu mamá ¿O estás llorando? ¡Madre! ¡Madre mía! Que pase el apoyo ¡Madre! ¡Doña! ¡Habla con tu mamá! ¿Por qué le hiciste la broma? ¡Madre! ¡Madrecita! ¡A ver, relájate! Doña Ramón Hablepanda, lo que pasa es que su hijo Alex le quiso hacer la broma porque me estaba comentando que hace un año que cumplido ese año de no tomar usted fue a Puebla y a Cholula y que no ha tenido voluntad ni le cree que realmente él ha ido por el buen camino y que ha dejado de tomar y bueno, por eso le quiso hacer esta bromita. Señora, no llore. Madre. Madrecita. Maestro de teatro, dile por qué. Oye, Alejandro, no. Estoy bien, madre. Acuérdate cuando estábamos en México y escuchábamos al Panda Show. ¿Se acuerda, Doña Ramona, cuántas veces se rió de las bromas? ¡Que pase la ayuda! ¡En la granja! Madre. Ya viene la ayuda, señora de la granja. Doña Ramona, ¿de cuántas veces se rió con las bromas del Panda Show? Doña Ramona. Sí, pero yo estoy enferma. Es lo que él no sabe. Sí, madre, lo sé. Ya da esto. Ya empecé con mi dolor de cabeza. Por eso la que se para, no crees. Pero dile, ¿por qué le hiciste la broma? No se lo has dicho. Madre, te quise hacer esta broma, una, para recordar los viejos tiempos del Panda, y dos, para recordarte que este 26 de octubre, arribo a mi aniversario número 3. Gracias a ti, a mi padre, a mis hermanos, a mi esposa, no vuelvo a beber, madre. Puedes tener la plena confianza de que tu hijo no va a volver a conseguir nada que te lastime tu corazón, madre. Te amo, amo a mi papá, amo a mi esposa, ¿sí? Y amo a mis hijos. Y dile que también me amas a mí. Ay, amo al Panda. Puedes estar tranquila, madre. Puedes seguir descansando tranquila, que tu hijo no va a volver a consumir nada para lastimarte. Nada más por eso lo hice, madre. Para recordarte que tu hijo ha cambiado. Sí, mi hijo, pero no se vale lo que me acabas de hacer. No, madre, perdóname, perdóname por esto. Pero, pues ya, pero, no, madre, créeme que lo hice con toda la buena intención, ¿sí? Sí, nada más para recordarte que ya viene mi aniversario número 3. ¿Qué es eso? 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 Oye, es que me estoy dando la boca porque la tengo sucia y yo creo que esas bromas no se hacen. Me estoy dando la boca. No. Madre. Sí, mi hijo. ¿Eh? Ay, me quedaron bien bonitos, mi gente. Ramoncita. Que Dios te bendiga, hijo. Ramoncita. Y a ti también, madre. Que habla el panda. Sí, sí. Estoy medio malito, Ramoncita. Ya me lavé la boca porque estas bromas no se hacen. Sí, algún día le va a tocar a usted también. ¿Qué? ¿Ya se va a enojar conmigo, Ramoncita? Algún día le va a tocar también que te la hagan a usted. ¿Eh? Pues de hecho me la hacen seguido, Ramoncita. Pero no se desquite conmigo. Su hijo me llamó y... Yo sé, pero... Bueno, pero pues en fin, ya. ¿Quiere que siga pidiendo ayuda y que pasen de la granja? ¿No escuchó la ayuda de la granja que llegó? Oye, madre. Mande. ¿Ahí está mi papá? Sí. Pásale al panda para que lo salude. Es que se estaba bañando y ahorita que salió me vio que estoy llorando y me está preguntando que qué pasó. Pásale al panda. Pásale al... Se va a enojar conmigo. ¿Y si tu mamá se enoja conmigo y yo qué? No, Pandita, mi papá es admirador de tuyo también. A ver. Bueno. Buenas noches. Sí, buenas noches, diga. ¿Qué digo? Por lo que quiera decir. Ando con tu esposa. Lárgate de Guadalajara. La capta mucho a la chingada, cabrón. Espérate, soy el panda, ¿no es cierto? Oye, oye, qué ching... Oye. Oye, recabrón. No mames. Ando con la chillona. Oye, este papi se muere. Esa chingada vieja, no jodas. Hijo. Oye, piche panda, no mames. Dos en uno, a la vieja y a la otra. Oye, panita. ¿Qué onda? Ya me estoy ahogando de tanta plena. ¿Sabes qué es lo peor de todo, panda? ¿Qué onda? Que mi mujer está escuchando desde la recámara y desde allá me la está refrescando. ¿En serio? ¿Y eso por qué? Porque quiere mucho a mi papá. Ay, pues cómo no, pues claro que sí. ¿Cómo se llama tu papá, Alex? Mi papá se llama Isidro. Don Isidro, buena noche. ¿Qué pasó, panita? Buena noche. Oye, este... Lo que pasa es que Alex le hizo una broma a la vieja. Y ya la vieja está enojada. Chale. Y aparte de todo se enoja conmigo y luego le digo, ay no, a usted le va a pasar quién sabe qué y le voy a echar a acá la chusma y quién sabe qué y le va a dar la vidura. Yo estoy haciendo mi chamba. Ay, qué chiste, jalada. Pero estuvo chida la broma, lo que pasa es que acá Alex lleva 13 años sin tomar, ¿no? Sí, sí, sí. Ya a finales de mes cumplió. Yo lo sé, yo lo sé. Y me estaba comentando que el año pasado, cuando cumplió 12, su mamita o se hace la vieja de usted o se hace mi novia. Sí, hombre, sí, cabrón. Ella como que me dio duda de que realmente no vaya a dejar al culto. Entonces le quiso hacer la bromita que se había peleado con la vieja porque le había sido infiel y que había recaído. Pero la verdad es tú, tú, tranquilona, ¿no? De hecho, yo me hice pasar por el padrino e incluso le pedí autorización. Imagínate, Isidro, le digo a tu esposa. Entonces, ¿qué, señor? ¿Me deja llevarlo a la granja? Sí, lléveselo, por favor. Perfecto, pasen, muchachos, pásen los de la granja y le meto. A mis colaboradores de la granja, ¿verdad? Pero estaba tan enganchada que ni cuenta se dio. Oye, Sandita, yo, yo, perdón la interrupción. Yo cuando vivía en México, yo era un admirador tuyo a diario. Era, era. Bueno, ahorita porque no sé aquí en Guadalajara, no sé qué. 700 AM, póngale a Radio Red al 700 AM. Estamos todos los días de 8 a 12 ahí en Guadalajara. 700 AM. 700 AM en Radio Red. Ah, ya, 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 ya. Pues no se pone las pilas, don Isidro. Sí, hombre, carajo. Ale. ¿Qué pasó, pandita? Échenos a mano ahí con Ramoncita, ¿no? Lloró bien gacho y la neta. Sí, hombre. Pues qué. Ahorita que la... Hay gente como pinche grillón encaulado. ¿Cómo cree que la pueden contentar? Eh... ¿Te la paso? No. No, no, ¿me está albureando o qué? Te la pasa por la cara. O sea, te debo enterrar que a su esposa la pueden contentar a riatazos. Por lo que me están diciendo. Yo pregunté muy bien cómo la pueden contentar. Agarra a su vieja así de su carita y así de... Y dile un besote acá. Me dice, vi que el nombre de mi hijo y acá... Incontenta te dije, y así con la lengua así... Le voy a dar un beso, este, diciéndole que es de parte tuya. Que te imagines que eres tú. Pues asquito, pero va con que se incontente. Pues va, órale. Va. Es un beso de mi parte. No decídrale, mandamos un abrazo. Despídase el ex. Salve, viejo. ¡Órale, hijo! Les marco al ratito. Dale, cuídate mucho. A ver, pásame a mi madre ya para después irnos. Órale, que Dios te bendiga. Cuídate mucho. Gracias, viejo. Ahorita les marco. Órale. 700 DM, en Guadalajara, en Radio Red. Dale, pandita, gracias. Órale, Isidro. Cuídate mucho, porque Dios te bendiga. Pásenos a la vieja. A ver, vas tú y yo ya me callo, porque... A ver, aguanta, aguanta. Bueno. Madre. ¿Qué pasó? ¿Ya más tranquila? Ahora me vas a tener que mandar algo para el dolor de cabeza, ¿eh? Ahorita te mando un remedio, madre, ya sabes. Una sentadilla, señores, bueno. Una sentadilla se las van a dar a ustedes, cabrones. No, es bueno, porque... Todo lo que digo me lo restrega, doña Ramona. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Qué culpa tengo, sí? Ya sabes cómo es el panda, madre. Pues yo nada más hago un trabajo, doña Ramona. No sé. Trabajo. ¿Madre? Sí, yo qué, pues... Y luego voy a aguantar el bagoso de suyo y todo, para que después lo conmigo. Sale. ¿Le duele mucho la cabeza? Es que de por ti no puedo recibir así noticias fuertes, porque desde que falleció mi madre, estuve a punto de un... de un... este... de reme cerebral. ¿Ya hace cuánto tiempo de eso? Como cinco años. Ay, ya, hace mucho tiempo, señora. Ya. Pero me duele la cabeza. ¿Tiene una farmacia naturista por ahí? ¿Una turista? No. Vaya mañana y pide, por favor... ¿Cómo se llama el medicamento? Se llama Mecostech. Pida. Eh, no, salga. ¿Eh? ¿Para, eh? No oigo. No oigo. No salga saliendo... No siga saliendo con otra jalada. ¿Qué, señora? Tuve que le estoy ayudando. Oh, que la canción me ayuda. Mejor déjame hacer. Tu mamá todo me lo toma mal. O sea, ya, macho, yo ya ni voy a hablar, doña Ramona. Ya ni voy a hablar. Sí, conocíéndolo, conociéndolo como es de manchado. ¿Pandita? Pero yo no soy... Bueno, soy manchado porque soy panda, ¿no? Pero... ¿Pandita? ¿Qué? Ni te metas con doña Ramona porque es jarocha, ¿eh? ¿Ah, en serio? Sí. Que nos echamos uno, doña Ramona, un tiro, un tiro. Y ella no me dice, no, que usted, que cae, que yo. Ay, si no vaya haciendo. ¿Eh? ¿Qué cree que le tengo miedo o qué? ¿Y qué cree que yo también? Pues, órale, ¿cuándo? Órale. Cuando quiera. ¿Dónde nos vemos, va? Sí. Pero, pero, uno y uno, uno y uno. Ajá, uno y uno. Sin llevar... Uno y uno le van a dar a usted. Sin llevar a doña Isidro. Usted y yo, ¿va? Ajá. Y ni con el Alex. Ajá. ¿Va? Bueno. Órale, pues. ¿Cuándo? Órale, de una vez. Pues, ¿qué? Nomás porque está... Pues, píteres o raya. ¿Eh? Pues, ¿cuándo? Pues, diga, no, nada más me diga. ¿Cuándo? ¿Eh? Nomás porque no tengo tiempo de ir. Espéreme, pues, hijo. ¿Eh? Dios te bendiga. Ramona. También, madre. Ramona. Usted también. Ramoncita. Ramoncita. ¿Eh? Tiene un hombre bien gacho, la neta, ¿eh? Sí, pero nací en un día muy bonito. Ojalá se lo pueda cambiar en Guadalajara. Porque nací en un domingo de ramos que no volviera nace en ese día. ¡Ay, mire! No tiraste con la ventura tres años. ¿Eh? No lo tiraste, mi amor. ¿Eh? No lo tiraste. ¿Eh? Porque puedes ir a tu grupo. No, ya no. Ya voy a... Es más... Ahí te acabo de comprar una... Una botella de rancho. Ajá, por eso. ¿Viste? Resolver esto. ¿Qué estás a resolver? No te oigo bien, jefa. No te voy bien. No, pero es que este pinche teléfono aquí se oye. Se oye bien feo, por... No, ya, jefa. Me valió mal. Ay, mi hijo, por Dios. ¿Qué? No, mi hijo, pero es que si tú sigues yendo a tu grupo, hoy te van a ayudar. No, ya nadie me va a ayudar. Ya nadie me va a ayudar. No, 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 mi hijo. Sí, pero me vas a acabar la vida a mí porque yo estaba bien tranquila contigo. ¿Eh? Porque yo sabía perfectamente que tú no tomabas, que no dabas ningún problema y que no me ibas a dar ningún problema. ¿Eh? Tú no, o sea, a mí ya nadie me quiere. No digas eso, hijo. ¿Cómo no te voy a querer? Pues ustedes se fueron para allá, para Guadalajara con mis hermanos y que me abandonaron. Porque ya teníamos muchos problemas, mi hijo. Tú no sabes cuáles... Me abandonaron. ¿Eh? Todo el mundo me abandona. Todo. Ay, hijo, ¿cómo te hago entender? ¿Eh? Ya. ¿Cómo te puedo explicar las cosas? Ya, mejor me voy a seguirle y hasta acabarme ya, ya sumar. ¿Y qué ganas con eso? Dime. ¿Qué ganas con eso? ¿Eh? Era la primera relación, la única relación seria que tenía yo y ya la regué. Y qué ganas con eso, la regaste, muy bien, la regaste. Y crees que, que, que Rayito, vas a estar a vivir contigo. No, jefa, no. Es que yo sí la quiero un chingo, jefa, yo la quiero mucho. Es por eso, pero si la quieres, no te pides al vicio. Busca la lucha por ella. Ya la decepcioné, jefa, entiende. ¿Eh? Por eso, pero lucha por ella. Lucha por ella. ¿Eh? Ya no quiere saber nada de mí, jefa. Bien, 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 bien. Nada quiere saber de mí, nada. Ya nadie quiere saber nada de mí. Ay, Alejandro, por Dios. Ni mis hermanos, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi mujer. Nadie, ya. Alejandro, no me digas de esas cosas, por favor. ¿Eh? Ay, qué papá. Ya valió mal. No, amigo. Ahora, ¿qué hago? No te tires al vicio, amigo. ¿Eh? No te tires al vicio. Porque si realmente quieres a Rayito, tienes que luchar por ella, pero no tomando. ¿Eh? No tomando. ¿A poco crees que así tomando vas a arreglar las cosas? Pero ya que ya valió mal. No, no, no. Así no vas a arreglar nada. ¿Eh? Y luego, mañana tenía yo una presentación de teatro y ya valió madre. Ya no voy a ir tampoco. Ya, ya. Valió madre todo. Ay, Alejandro, por Dios. Ay, qué papá. Ya ni modo, ¿no? No, nada de ya. ¿Qué más me ha hecho esa botellilla? Mira, no me acabes la vida tú. Espérame. ¿Qué? ¡Alex! ¡Valecito! Ahí está, ya ve. Espérame, espérame. La Rayito, pátamela, por favor. Espérame, están tocando. ¿Qué? Es Rayito. ¡Alex! ¿Qué? ¡Valecito soy yo! ¡Ábreme! Aguanta, güey. Espérame, es que es un cuete. Es un cuete. Déjale a Bro. ¿Qué onda, güey? ¿Qué estás tomando? Oh, hasta acá, güey. No, ya valió madre. Ya valió madre, piso padrino. ¡Sólito! A ver, pásame, pásame a esa persona que está contigo. ¿Qué pasó? ¿Eh? Pásame a esa persona que está contigo. No, es un güey del grupo, madre. Pásamelo, por favor. ¿Cuántas botellas aquí, tú? Ya valió madre, piso padrino. No, jefa. Ese güey me va a venir a convencer que me regrese yo al grupo y la neta no quiero. Tú tienes fe, tú vales mucho. Ya me enteré qué pasó. A ver, güey. Mira. Mi hija no quiere hablar contigo, güey. Te voy a meter a bañar. Mi hija no quiere hablar contigo. Dice que te la pasé. A ver, te me sientas aquí, por favor. Te me sientas. Aguanta, güey. No me jales, no me jales, cabrón. Las botellas, las botellas. No me jales, no me jales. No, no, te estoy jalando. Pues no me jales, güey. Pero entiende, chingao. No voy a ir a tu grupo. ¿Cuántos años, cuántos años sin tomar? No, chingao. ¿Y tú por un pequeño conflicto? No me entiendes, güey. Tú tampoco. Ojalá, resulta que nadie te entiende. No. Nadie te entiende. Bueno. 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 Buenas noches, habla Paniagua. Buenas noches. Voy a ver, pero no me... Perdón, no escucho. ¿Quién habla? Pues soy su mamá, Alejandro. Bueno. Bueno, es que se puede acudar si no se escucha. Si se puede mover, por favor. Sí, pero el problema es el teléfono. Habla Paniagua, señora. Buenas noches. Me avisaron y vine aquí. Buenas noches. Está bien tomada. Por favor, ayúdelo. Por favor, que no caiga en el vicio. Con esto no va a resolver nada. Bien, ya viene. Está bien hecho. A ver, vamos a arreglar esto. A ver, ven, ven, Alejandro. Ven. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? A ver, no, no, no. Agresivo. Ya me vas a venir a dar tu terapia, ¿no? Agresivo, no, entiende una cosa. Tú vales mucho. Tantos años que hemos platicado que has estado fuera del vicio. Tienes a tu mujer, tienes tu trabajo, tienes a tu santa madre que está por ahí. Ya me abandonó. Ya me enteré lo que hiciste, caíste en la infidelidad. Por eso que te abandonó tu mujer. Ya sé qué es lo que pasó. No me quiere perdonar por eso. Pero, ¿quién tuvo la culpa? No, es que esto no es de perdonar. Ella, porque no me comprende. Primero tienes que perdonarte tú, Alejandro. Primero perdónate tú. Pero ella no me entiende. ¿Cómo quieres que te entienda? Te agarró. A ver, ya platiqué con ella. Te agarró en pleno coito. Ya. Tú imagínate que las cosas fueran al revés, buen Alex. No, no. Que tú llegaras a tu casa y la encontraras abierta así como guajolote y en pleno coito. ¿Qué sentirías? No, ya, vale, vale. Además, ya vete tú también, güey. Si tú quisieras hacer tus cosas, hazlas en otro lugar. No en tu domicilio, no en tu casa. Vienes a darme terapia, después vete a tu casa. Y después recaes después de tantos años. Y también en tu casa. Este es tu templo. Es tu hogar. Ya valió madre, güey. Ya valió madre, ya. Señora Ramón, está muy tomado este señor. No va a entender. Quiero que me dé autorización de ahorita llevármelo a la granja. Dice el doctorito. ¿Por qué me levantan? Sí, sí, porque quiero que te ayuden. Quiero que no caigas en ese vicio. No, mira, nadie me puede ayudar. ¿Eh? No quiero, no quiero que caigas en ese vicio. No, ahorita me voy. Ya me voy. No, no, mi amor. Porque tú ahí solo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar contigo? Ya estoy solo, ya estoy solo, ya. Muy solo. No. Tienes compañeros que te quieren ayudar, que quieren apoyarte. A ver, Germán. Ahorita voy a correr a este güey de aquí, de mi casa. No, 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 no venga solo, eh. Nada de que vas a correr a nadie, Alejandro, por favor. No, por el amor de Dios, no me acaben. Allá en el grupo les pegan y no les dan de comer. Ay, por favor, Héctor, sales, estás tomado, entiende. Yo he ido, yo he ido, yo les veo. Hasta yo mismo, yo he participado en eso, ¿o qué? ¿En qué has participado? No sabes lo que estás diciendo. No, jefa, no le des cansa a ese güey porque me va a enterrar. A ver, no, no, mi amor, lo único que quiero es que no caiga. ¿Me autoriza a llevármelo a la granja? Sí, señor, sí. Ok, por favor, que pasen los muchachos, vámonos a la granja. Que pasen todos. Vámonos a la granja, órale, a la granja. Jefa, jefa. A la granja. Jefa. Órale. Aguanta, no me toquen. A la granja ahorita. Jefa. Jefa. Madre. ¿Qué pasó? Que pase el apoyo a la granja. Bueno, ya. ¿Neta quieres que me ayuden? Claro. Sí, mi amor, yo lo que quiero es que te ayude. Yo lo que quiero es que te ayude. Que pase el apoyo de la granja, ándele. A ver, jefa. A ver, güey, déjame hablar con mi jefa. Pásamela. A ver, a ver. Que pasen todos los de la granja. Jefa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y solo vas a seguir tomando. ¿Eh? ¿Qué va a pasar contigo? A ver, te la pongo fácil, jefa. Así ya de fácil. Antes de que me lleve, contéstame una cosa sinceramente. ¿Me la contesta? Dime. ¿Cómo se escucha el panda show? ¡A toda máquina, baboso! ¡A toda máquina, baboso! ¿Estás en las bromas de la granja show? Perdón, del panda show. Hola, Ramoncita. Ramona. Ramón, Ramón, habla con tu mamá. Agüe está llorando. ¡Madre! ¡Madre mía! Que pase el apoyo. ¡Madre! Habla con tu mamá. Dile por qué le hiciste la broma. ¡Madre! ¡Madrecita! Doña Ramona... A ver, relájate, madre. Doña Ramona, habla el panda. Lo que pasa es que su hijo Alex le quiso hacer la broma porque me estaba comentando que hace un año, que cumplió 12 años de no tomar, usted fue a Puebla y a Cholula, y que no ha tenido voluntad ni le cree que realmente él ha ido por el buen camino y que ha dejado de tomar. Y bueno, por eso le quiso hacer esta bromita. Señora, no llore. ¡Madre! ¡Madrecita! Maestro de teatro, dile por qué... ¡No me estás alejando, no! Estoy bien, madre. Acuérdate cuando estábamos en México y escuchábamos al Panda Show. ¿Se acuerda, Doña Ramona, cuántas veces se rió de las bromas? ¡Que pase la ayuda! ¡En la granja! ¡Madre! ¡Ya viene la ayuda, señora de la granja! Doña Ramona, ¿de cuántas veces se rió con las bromas del Panda Show? Doña Ramona. Sí, pero yo estoy enferma, es lo que él no sabe. Sí, madre, lo sé. ¡Ya da eso! ¡Esta gente se ha comido dolor de cabeza! Por eso la que se para, no cree. Pero dile, ¿por qué le hiciste la broma? ¡No se lo has dicho! Madre, te quise hacer esta broma, una, para recordar los viejos tiempos del Panda, y dos, para recordarte que este 26 de octubre arribo a mi aniversario número 3. Gracias a ti, a mi padre, a mis hermanos, a mi esposa, no vuelvo a beber, madre. Puedes tener la plena confianza de que tu hijo no va a volver a conseguir nada que te lastime tu corazón, madre. Te amo, amo a mi papá, amo a mi esposa, sí, y amo a mis hijos, ¿eh? Y dile que también me amas a mí. Ah, y amo al Panda. Puedes estar tranquila, madre. Puedes seguir descansando tranquila, que tu hijo no va a volver a consumir nada para lastimarte. Nada más por eso lo hice, madre. Para recordarte que tu hijo ha cambiado. Sí, mi hijo, pero no se vale lo que me acabas de hacer. No, madre, perdóname, perdóname por esto. Pero, pues ya, sí, pero, no, madre. Créeme que lo hice con toda la buena intención, ¿sí? Nada más para recordarte que ya viene mi aniversario número 3. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Tienes año, tienes año. Tienes año. Oigan, alguien me está dando la boca porque porque yo tengo sucia y yo creo que esas bromas no se hacen. Me está dando la boca. Madre. Sí, mi hijo. Eh. Ay, quedaron bien bonitos mis dientes, mira Ramoncita Que Dios te bendiga, hijo Ramoncita Y a ti también, madre Te habla el panda Estoy medio malito, Ramoncita Ya me lavé la boca porque estas bromas no se hacen Sí, algún día le va a tocar a usted también ¿Qué? ¿Ya se va a enojar conmigo, Ramoncita? Sí, algún día le va a tocar también que se la hagan a usted Bien Pues de hecho me la hacen seguido, Ramoncita Pero no se desquite conmigo, su hijo me llamó y... No sé, yo sé, pero... Bueno, pero pues en fin, ya ¿Quiere que siga pidiendo ayuda y que pasen de la granja? ¿No escuchó la ayuda de la granja que llegó? Oye, madre Mande ¿Ahí está mi papá? Sí Pásale al panda para que lo salude Es que se estaba bañando y ahorita que salió me vio que estoy llorando y me está preguntando que qué pasó Pásale al panda Pásale al... Se va a enojar conmigo ¿Y si tu mamá se enoja conmigo y yo qué? No, pandita Mi papá es admirador de tuyo también A ver... Bueno Buenas noches Sí, buenas noches, diga ¿Qué digo? Por lo que quiera decir Ando con tu esposa Lárgate de Guadalajara Está capta mucho a la chingada, cabrón Pégate, soy el panda, ¿no es cierto? Oye, oye, qué pinta, oye Oye, re cabrón No mames Ando con la chillona Oye, este poquillo, no, esta chingada vieja, no juegas Hijo Oye, pinta, panda, no mames Dos en uno a la vieja y a la otra No mames Oye, se me da un infarto, cabrón Oye, pandita ¿Qué onda? Ya me estoy ahogando de tanta plena ¿Sabes qué es lo peor de todo, panda? ¿Qué onda? Que mi mujer está escuchando desde la recámara Ajá Y desde allá me la está refrescando ¿En serio? ¿Y eso por qué? Porque quiere mucho a mi papá Ay, pues cómo no Pues claro que sí ¿Cómo se llama tu papá, Alex? Mi papá se llama Isidro Don Isidro, buena noche ¿Qué pasó, pandita? Buena noche Oye, este, lo que pasa es que Alex le hizo una broma a la vieja Ajá Y ya la vieja está enojada Chale Y aparte de todo se enoja conmigo Y luego, luego Ay, no, a usted le va a pasar ¿Quién sabe qué? Y le voy a echar acá la chusma Y quién sabe qué Y le va a dar la vidura Yo estoy haciendo mi chamba Pero estuvo chida la broma Lo que pasa es que acá Alex Este, lleva 13 años sin tomar ¿No? Sí, sí, sí Ya a finales de mes No, yo lo sé, yo lo sé Y me estaba comentando Que el año pasado Cuando cumplió 12 Su mamita O se hace la vieja de usted O se hace mi novia Sí, hombre Sí, cabrón Ella como que me dio duda De que realmente No vaya a dejar al alcohol Entonces le quiso hacer la bromita Que se había peleado con la vieja Porque le había sido infiel Y que había recaído Pero la verdad Estuvo tranquilona ¿No? De hecho yo me hice pasar por el padrino E incluso le pedí autorización Imagínate Isidro Le digo a tu esposa Entonces, ¿qué señor? ¿Me deja llevarlo a la granja? Sí, lléveselo por favor Perfecto Pasen muchachos Pásenlos de la granja Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente Siempre nuevo Siempre Panda Show Pandasoclario.com Contentísimo de volverte a escuchar Mi padrita ¿En serio? Buena onda Mándame un beso, ¿no? Es que he pasado, padrita ¿Qué tiene? ¿Es qué? Aquí está mi mujer No, no, no Espérate Somos cuates No, pues entre hombres No nos hacemos daños ¿Qué tiene un besito? Mira Yo púrelo, trompito Púrele Cámara, ahí te va Ahí te va Viene Chiquita Carajo Y luego desde Cholula Cholula es este pueblo mágico Está en Puebla, ¿no? Simón, Simón es aquí ¿Y ahí vives en Cholula? Sí, carnalito Tengo 14 años viviendo aquí en Cholulita ¿Y qué haces en Cholula? ¿Qué te dedicas ahí? ¿De todólogo? ¡Guau! Sí ¿Y en qué universidad estudiaste? ¿En la de Cholula? ¿En la de Puebla? ¿Y estudiaste todólogo? ¿No? No, padrita Soy quiropráctico Y este Estudio bioprogramación energética O chamanismo Oye, qué bueno que te pedí un beso A ver cuándo me truenas mis huesitos Cuando quieras te truenas tu ejotito, panda Oye, ¿entonces eres qué? ¿El ejotito? ¿Eres quiropráctico y después que dijiste chamanista? Ajá Estudio chamanismo ¿Y qué es eso del chamanismo? Es una técnica ancestral, espiritual, cien por ciento Mi amigo el chamán me dijo ¡Ah! ¡Ah! Háblale, hazlo así ¿Y qué es eso? A ver, instruyenos ¿Qué es eso de estudiar el chamanismo? ¿Y qué consiste? ¿Qué? Pues todo Hablo sobre Sobre todo la cultura Tolteca La filosofía Tolteca Todas las enseñanzas que senten nuestros abuelos Nuestros ancestros Ah, ¿no es brujerismo? No, 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 nada, nada que ver, mi pandita ¿No es chamanismo? No, nada, tampoco Aquí les enseñamos a meditar Este... Les enseñamos a sanar, este, sus cuerpos con... Pues con plantitas, ¿no? ¡Ay, no, ma! ¿Qué? No digo que qué forma tan chida de sacar la feria, güey No, 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 no ¿Qué es eso, mi pandita? ¿Qué es eso, mi pandita? ¿Qué es eso, mi pandita? Pero venga, 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 venga Rola, la rola, la rola La verde, la verde, la verde, la verde Oye, platícame tu broma, Alex, aquí en Coturremos No, mi pandita, mira Le decía yo a la chica que me atendió Que yo, bueno, desde el 2004 yo me vine para acá, para Cholula A vivir ya... ¿Tanto tiempo, compadre, sin... ¿2004, 2014, 13 años? Ajá ¿Hace 13 años? Voy para 14 años ¿Qué te dijiste? Y este... Yo apenas antier y como que ando así medio como que nervioso, güey Ya, va, que yo a tus ratos, anda Oye, entonces tienes 13 años que te mudaste ahí a Cholula Sí Ok Pues es que me detuve, me metí en broncas allá en el DF ¿Y eso por qué quitas? Este, pues un problema legal Sí, este, un vato de... Le pegó a mi carnalito Y este, pues ya sabes, me lo tuve que surtir Me demandó y pues me acusaron O sea, por defender a tu hermano Ajá ¿Y pero qué? ¿Golpeaste muy fuerte? Sí, pandita ¿Y qué le hiciste a la persona que golpeó a tu hermano? ¿Lo mandaste al...? Al hospital, sí ¿Y qué te metieron guardadito? Ajá Y pero por qué, pues cómo lo dejaste, güey Le fracturé el cráneo, pandita Mmm, pues qué le pegaste en el piso, así de... ¿Qué hiciste, güey? Tú ya ves Mmm, ¿y cuánto tiempo te guardaron? Medio año, pandita Medio año El proceso nada más, sí Ok, bueno Entonces, digo, por esta situación tan difícil decidiste mudarte a Puebla Ajá, me tuve que venir para acá y pues bueno, me busqué ayuda, ¿no? Ajá Este, y pues trae a un grupo de autos ¿De neuróticos? Sí Ah, por... Ah, o sea que en aquella época eras alcohólico Exacto Ah, ¿y el alcohol fue mal consejero? Exactamente, para mí sí Ok Entonces, este, pues ahorita, pues voy a cumplir 13 años sin nada de nada ¿En serio? ¿13 años sin beber nada? Nada, limpio totalmente Ni agua, ni chesco, nada Ah, bueno, agua, sí, refresco, cafecito 13 años sin alcohol, güey, felicidades, hermano Y antes, más o menos, ¿qué canto tomabas en tus tiempos mozos de alcoholismo? De día para vivir, pandita ¿En serio? Sí Porque cambiaste, papá Sí, la verdad O sea que tuviste que tocar fondo para que realmente cambies Sí, de tocar fondo Ok, y tu mami, ¿cómo se llama la bromeda? Mi jechu se llama Ramona Ramona, con ese nombre me cae así Ramona Ok, y ella está contenta, supongo, de que ya no bebas Eh, contenta, pero desconfiada Eh, hace un año vino a dejar porque mi esposa me, me hizo mi aniversario Y, este, pues invitamos a mi papá y a mi mamá O sea, te hicieron, tu vieja te hizo una pachanga por 12 años de no alcohol Exacto, exacto Ah, mira, qué padre Sí Y qué hubo, whisky, chelas Chelas, te pulque, tequila Ok, mira qué bueno Y pastel envinado Entonces, pero pues qué mala onda, ¿no? Digo, creo yo ¿Qué? Qué mala onda de tu jefa que, pues no confía en su hijo No, pandita, tiene toda la razón, le hice mucho daño La lastimé mucho Yo también la lastimé mucho, por eso es que No, no, digo, no sé qué tanto daño ya se ha hecho Si ya me dijo, si ya me dijo la vildeogunda que tienes un clítoris, un clítoris súper desarrollado Tu mamá también Oye, este, digo, no sé qué has de haber hecho, pero, pero bueno, yo creo que 13 años ya es un muy buen tiempo Y bueno, el año pasado la celebración de los 12 años Yo creo que así como, como hiciste daño, pues también te has ganado el... Yo creo que 12 años el estará, pues el mío, es un gran esfuerzo, ¿no? Pues sí, sí me ha costado bastante trabajo Pero bueno, entonces, ¿qué bromita para Ramón Apuada? Ah, pues me iba a decir que, este... Pues que tuve una bronca aquí con mi esposa Y que, pues fui a ver a un valedor Y, pues, él estaba echándose unas chelas Y, pues, la neta me dio como que un resentimiento Y, pues, pues, no aguanté las ganas, ¿no? De volver a echarme unas chelas Uy, volviste a caer, no manches Lo voy a decir como me dice mi esposa ¿Cómo te dice? Una vez le pregunté, oye, ¿y qué va a pasar el día que yo recaiga? Y me dice, el día que tú recaigas, yo te relevanto a madrazo Oye, ¿y cuánto tiempo llevas ya con tu chiquiringuilla? Pues ya viviendo juntos ya llevamos tres años Ah, poquito, yo pensé que ya era mucho tiempo Pero tenemos de conocernos seis años Primero fuimos amigos Ok, o sea que a ella no le tocó la etapa difícil de tu alcoholismo y tu desmanio Nada, nada, nada le tocó Entonces no sabe de lo que habla la míndiga Entonces, pues, Dios ¿A qué sí? Hubiera vivido lo que era esos tiempos difíciles Ok, bueno, entonces resulta que recaíste Pero, ¿cómo va a estar el asunto? O sea, le vas a hablar y estás en una cantina Estás con el amigo O tu esposa puede participar Y ella le va a decir que recaíste Y te pasa y tú hablas acá medio reago ¿Cómo va a ser el match para... No, 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 este Ella sabe que siempre que tomo Yo me quedo encerrado O sea, casi no soy de... O no fui de andar en la calle Ok Pero bueno, pero no respondiste mi pregunta Ajá ¿Cómo es que le vas a decir que estás tomado? O que tomaste? Ah, pues le voy a decir que estoy a casa Tratando de comunicar con ella, con mi esposa Pero pues no me contesta el celular Y entonces, la neta, pues me voy a ir con ellos a Guadalajara ¿Tu mamá vive en Guadalajara? Sí Tiene dos meses que se fueron de México para allá Qué bueno, papá, ya somos muchos acá Sí, la neta, sí Ok, pues estamos listos Nada más un favorcito, Alex Este... ¿Qué pasó? Pues aviéntale un... No sé qué tanto grado de alcoholismo le quieres transmitir a tu mamá Ajá Pero pues sí, échale un poquito de imaginación Eh, recuerda los tiempos mozos En que te aventabas tus rinks De tal forma de que se te pueda correr ahí la lengüita y todo Y pues de que diga Ah, no, si está borracho ¿Ok? No, te preocupes Este pandita Soy director de teatro también ¿Ah, en serio? Sí ¿O sea que es...? Tenemos un grupo de teatro aquí que se llama la... Luz, a ver si es cierto ¿Y las clases de teatro? No, porque siquiera yo el todo No, 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 no Entonces quiero ver en realidad si... A ver si realmente... Digo, dice que es maestro de teatro Te voy a pedir que te muevas un poquito, Alex Porque de repente como que se va la señal Para que te escuche perfecto Marcamos en directo desde el Pandacruz Center Son ya doce minutos después de la hora Veintiuno de Julio las promas están aquí Hola a todos, soy Calimbe Les doy un abrazo muy grande para el Panda Show Siganse divirtiendo Y siga haciendo bromas, mi panda Dios los bendiga Chao Bromas Excelente Sale Alex Va Va Vamos a ver como el balecito acá El director de teatro acá Se la avienta ¿Qué con? Bueno ¿Qué va? Ey ¿Qué onda? ¿Quién habla? Yo, yo, Alejandro ¿Cuál, Alejandro? Pues tu hijo Hemos que aquí en Madre Ay, mijo Te desconocí la voz ¿Qué estás ronco? No, jefa Pues es que tienes Es que no quiero ¿Qué, qué, 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 qué cosas ¿Qué valió a Madre? Es que ayer que Ayer fui al grupo Ajá ¿Y qué pasó? Llegó una compañera Ajá Pero que ya la había yo conocido De tiempo atrás Ajá Y pues nos fuimos a cotorrear Entonces me la traje para acá Para la casa Pues a tomar café Y pues ya sabes Me ganó la pinche calentura Ay, Alejandro La cosa es de que a ella Este, se le olvidaron unos papeles aquí Y pues Pues me cachó con ella Ay, Alejandro Y la neta Este, pues peleamos Se fue para su casa Y este Yo fui a ver a un cuate Al Pablo ¿Te acuerdas? Ajá Ajá Y pues estaba echándose una caguama Y pues Pues yo me eché una también Ajá Ajá Y ya valió madre Ya tiré a la basura Casi 13 años No, mejor